Los zapatos de mi hermano Las botas de mi padre, no me quites la pelo Mi padre, no me quites la pelo Mi padre, no me quites la pelo Trae la pelo desde mi casa ¿Quién ha llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el bar No pares, no pares que pierdes la pelota No pares, no pares que pierdes mares Que pierdes mares, que pierdes la pelota Si quieres, esta tarde nos juntamos en el parque Estamos desempleados y empeñados a hacer arde No pares, empeñados a hacer arde No pares, empeñados a hacer arde No pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares Se va, se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa Si te caes del tejado Se me cae la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota